¡Pare la camaradería! ¡No ataque a nuestro pueblo! ¡Pare la camaradería! Crece la tensión, la situación de Temer parece por momentos insostenible. Alrededor de 150.000 personas están en la esplanada de los ministerios en Brasilia. Hemos vivido escenas que no se veían hace muchísimo tiempo en Brasil. Se han visto ministerios en la esplanada de Brasilia, que están junto al Congreso, incendiados. Incendiaron el Ministerio de Agricultura. Están llegando tropas para asegurar que los predios, los ministerios, se han mantenido sin daños. Hay una represión policial muy fuerte. Manifestación totalmente pacífica que veníamos acompañando y de repente la policía comenzó a reprimir indiscriminadamente. Le subimos bombas nosotros, periodistas, manifestantes, todo el mundo aquí en Brasilia. El presidente Temer publicó un decreto con la autorización de las Fuerzas Armadas para Seguridad Interior. Durante una semana las Fuerzas Armadas están capacitadas para reprimir. Solamente durante la dictadura se había recorrido a las Fuerzas Armadas para una cuestión de orden. Los sindicatos quieren frenar la reforma jubilatoria y la reforma laboral que está impulsando, no solamente Michel Temer. Toda la clase empresarial brasileña que tiene como objetivo la reforma laboral y la reforma a las jubilaciones, con el apoyo de quién, Víctor Hugo? Del Fondo Monetario Internacional. El pueblo no aguanta más a robar el nuestro país. Y es legítimo porque no tiene la responsabilidad para gobernar el país.